Música 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 Hola, ¿qué tal? Soy Masi y me beso Minecraft y estamos aquí en el segundo episodio de este mapilla de parkour tan épico aquí Hola, ¿qué tal? ¡Ahhh! Ha vuelto, ha vuelto la gente se va a cagar el tío traje los comentarios Hola En el otro vídeo todo el mundo, maldita cabra, me dejó sordo Pero me aman, yo sé que me aman Sí, bueno, a ver, no sé si es casualidad o no, compañero, pero estamos en la fase número 13, o sea, la fase maldita, puede ser que estamos aquí dos años intentando pasarnos el mapa, o no, pero bueno a ver, Nacho, anteriormente llegamos al reto venga, adiós, compañero, ya está primeras muertes del vídeo, anteriormente llegamos a la meta de 5000 éxitos, pero resulta que en los comentarios, vale Nacho se está poniendo solo en los comentarios no dejaron ningún reto básicamente era todo el mundo cagándose en Nacho y no dijeron, pues en plan, tienes que hacer esto o tienes que hacer lo otro, no, no dijeron nada Eso es porque no leíste bien seguro No, 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 te lo digo en serio, no salió ningún comentario así, no leí ninguno, sino comete un huevo crudo, que clase de reto de la vernos es ese, compañero que me he estado como cayendo todo el rato para atrás, ¿sabes? No 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 Lo peor es que a ti te tiro y a mí me mandas el siguiente bloque bien, Messi Da igual, da igual El reto es que nos pongáis abajo en los comentarios Míralo, tío, ¿qué haces ahí, maldito troll? Esperarte, Lentorro ¿Qué pone aquí? Espérate, ¿qué pone aquí? Dice This is Soul Slow Soul Slow ¡Eh, me ha saltado solo! Me ha saltado solo Me ha saltado solo el maldito Minecraft, tío, me cago en la verga Es que a quién se lo ocurre, de verdad A quién se lo ocurre Es que acabamos de cambiar de versión porque hoy hemos grabado un vídeo para el canal de Nacho de WillUHC, de peleas, y claro, estamos en la 1.8 y al cambiar a la maldita 1.10, pues pasa lo que pasa Oh, ahí estoy Hola, primo, ¿qué tal? Venga Adiós, Nacho Es que no se ha muerto ¿Qué haces, Masi? ¿Qué haces? Pues me lo paso Mira, 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 me lo paso Ese es el principio, eh Si pulsas eso ahí ¡Casi lo piso! ¡Vaya, casi lo piso! Sí, casi, casi, ¿sabes? Venga, Masi, al pozo Eso es la muerte, o sea ¿Por qué he vuelto atrás? Nacho, Nacho, ¿qué he vuelto atrás? No, no, pero suicidate ¿Por qué? Porque tengo que llegar hasta ahí O sea, tengo que coger la... Pues vuelvo, mira, ya está, venga A ver, TP, Wittesunde No sé por qué, ¿será que estabas tú encima? Y no lo pilló ¡Me cago! ¡Perfea! ¡Vengo a tu casa! ¡Pero tío! O sea, si yo de por sí La Soul Sun es una caca La Soul Sun es un hielo Es más difícil todavía Oh, he llegado What the fuck is this? Masi, no es difícil Mierda, tío, por hablar Oh, ahí está Oh Masi, tío Oh Toma, he llegado, chaval Madre mía Madre mía, Nacho Eh, 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 eh Nooo Es que confunde, tío A ver, a ver, ¿qué es esto? Cago en la... Nooo Nacho Tío, que no llega Es que no llega, no llega De pasar algo ¿Qué es esto, tío? Tienes en plan... Nooo Pero... ¿Cómo salta ahí? Me estoy cayendo todo el rato, tío Mira, mira, ahí llega Nacho Ahí llega Nacho Vamos, Nacho Veni, Ignacio Ignacio A ver, a ver Intenta hacer eso, compañero ¿Cómo haces esto? Oh, he llegado He llegado, primo No sé Como que, fíjate Tienes que saltar cuando no hay bloque arriba O sea, hay un sitio donde no hay un bloque ¿Loli esto? Mmm... Nooo So easy En esto vas a estar un buen cacho, Masi conociéndote ¡No! ¡No me sprintó! ¡Me dejó de sprintar! ¿Pero qué mierda es esta, tío? ¡Pero tío! ¿Cómo... ¿Cómo saltas ahí? O sea, tienes que shiftear, ¿no? Masi Que no, que no Malísimo, tío Es malísimo El Masi Al Masi nunca le sale eso, tío ¡Ahí está! Vale Primero Y segundo Vale, vale Perfecto, perfecto, perfecto Ya está ¡No! ¡Pero que me ha contado un montón! ¡Maldito tron! ¡Aaah! 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 Que me había salido, tío A ver, espérate ¡Aaah! ¡Vale! ¡Aaah! ¡Vamos, niño! ¡Vamos! ¡Lo tienes, Masi! ¡Lo tienes! ¡Vamos! ¡Vamos, Valejo! ¡Vamos! ¡Tú! ¡Muy bien! ¡A tu casa! ¡Vale, a ver! ¡Drop onto qué! ¡Drop onto de gato! ¡Venga! ¡Me he saltado del 18 al 21! ¡No, no! Espérate ¡No, no, no! ¡Vamos a suicidarnos! ¡Se ilegal, Messi! ¡Drop onto the lion cat's head! ¡State 18! ¡The farther I mean art art on the ladder ninja art! ¡Vale! Hay que caer ahí abajo ¡Escalera! ¡Oh! Ahí está, perfecto Vale, hay que saltar hasta ahí ¡Ah, no! Mira, hay una escalera aquí ¡Eh! Vale ¡Messi, esto es complicado, eh! ¡Uff! ¡Oh, my God! ¡Aquí hay muchas escaleras! ¡No! ¡Ay, Nacho! ¡Venga, cabeza, escalera! ¡A tu casa! Vale, hay que saltar de escalera en escalera, eh! Esto a mí se me da bastante bien Lo único que hay que intentar... ¡No! ¡No! Hay que intentar no trancarse en la escalera ¿Sabes lo que te digo? En plan, que te salte bien A ver Me cago en la... Es por la pared, tío Es por la pared Porque la pared, tío Por cierto, no sé si se me estará escuchando un poquito raro Pero estoy resfriado Sí, tengo un montón de mocos en la nariz y tal Pero, eh, según Nacho no se me nota tampoco mucho, así que... ¿Mocos en la nariz? Yo pensé que eran en el culo, tío No sé por qué Lo puedes tener en la garganta, compañero Pero digo sobre todo en la nariz Que hablo en plan... fañoso Vale, a ver ¡SALTO DE CUATRO! ¡No, no! Este es el salto final, ¿no? Sí ¡Eh! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Pero, tío, que me habiendo trabado! ¡No! Yo, pero... A veces... ¿No te pasa que a veces el personaje se te resbala? ¡Pero es lo que me ha pasado ahora! Bueno, Ignacio, salto final ¿Llegaré? ¿No llegaré? No vas a llegar porque eres más y eres muy malo, tío Me resbalaré Ahí voy ¡Eh! ¡No! ¡Pero otra vez! ¡Pero otra vez! ¡Pero otra maldita vez! ¡Pero otra maldita vez! O sea, ¿por qué? Salto final, versión 855 ¡Llegaré! ¡Me colaré! ¡Vamos a probar! ¡Toma! ¡No! ¡De nada, Masi! Te acabo de salvar el culo ¡Soy un Herbert! ¡Que habías llegado! ¡Casi me asustas, tío! ¡Y me caigo yo solo! ¡O sea! ¡Venga, Masi! ¡Ahora queda este! ¡Me lo paso contigo! ¡Venga! ¡Que me está haciendo daño! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Me caguen! ¡Vale, vale! ¡Perfecto! ¡Vale! ¡Lo he hecho, Nacho! ¡Corre! ¡Corre! ¡Mírame! ¡Si! Nivel 20, curva Estos saltos son realmente interesantes Vale, compañero Dime que no te lo has pasado ya O sea, y esto como... ¡Ahí me lo he pasado! ¡Ehhh! ¿Vale? ¡Ehhh! ¡Oh! ¡A la primera! Bueno, chicos, os explico, ¿vale? Llevamos aquí por lo menos 5 minutos intentando pasarnos este nivel Y resulta que nos hemos dado cuenta de que está bug Masi, ¿cómo que está bug? ¿Será que sois unos tramposos y no queréis estar aquí dos años? ¡No! Ese no es el problema, ¿vale? Resulta que en este nivel no puedes tocar los bloques que hay fuera Veis que aquí hay bloques porque se ve lo que es el borde, ¿no? Simplemente, si pisas el bloque, ¿vale? Pues te mueres Entonces lo que tienes que hacer aquí, básicamente, es venir por aquí, coger carrerilla, saltar, ¿vale? Pero luego tienes que hacer un salto desde este bloque hasta este bloque, ¿vale? Sin tocar ningún borde Sin tocar ningún borde O sea, ni ese, ni ese, ni ese, ni ese, ni ese Entonces es totalmente imposible porque de hecho te muero, o sea, mira ¿Ves? Antes de saltar ya te estás muriendo Es que está mal hecho Es que no tiene sentido, no tiene sentido porque te mueres antes de saltar incluso Mira, voy a intentarlo otra vez Pero ya veis que es totalmente imposible Con lo cual, pues no nos queda otra cosa que saltarnos en nivel Vale, me he muerto otra vez ¡Bien! Nacho, estate quieto Ahí Saltarme en nivel y pasar al siguiente Así que compañero, ¡vamos allá! ¡Eh! ¿Hola? ¿What? ¿Qué coño fue eso? Tienes que... No, no, no A ver, Nacho, Nacho, le he pillado el truco A ver, tienes que ver cuando te vas a hacer daño Porque Marte, justo en ese momento tienes que saltar ¡Eh! He subido otro He llegado arriba La, 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 la Tutu, tutu, tutu Mira lo, no me llega a mí, tío Pues nada Compañero Ay, la mía de mi vida, de mi corazón ¡Adiós! Es que es subnormal Es que es imbécil encima, tío ¡Vamos, Nacho! ¡Pásatela, Nacho! ¡Venga, vamos! ¡Nacho! 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 ¡Tramposo! No he hecho trampa Soy, soy legit ¡Aaah! ¡Nacho, usa el creativo! Para pasarse el nivel La, 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 la Nacho, cabeza a cabeza Da igual, es que te lo tiene que pasar legit, eres tú, no yo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A tu casa! ¡No! ¡Messi! Madre mía, pero es que realmente yo llevo más muertes que Nacho, pero Nacho debería tener más muertes que yo, porque él no se ha pasado el nivel O sea, Nacho, te tienes que morir, compañero Tú tienes que acabar con más muertes que tío, 92 muertes, tío No, no, tío Ahí está, perfecto Vale, me lo he pasado, me lo he pasado Ah, este, este es fácil Este es fácil Este es fácil Este es fácil LOL, este nivel, LOL Esta parte hace mucha gracia, tío Vale, vale, llego aquí Caigo aquí Caigo aquí Pero siento que tienes que caer a... muy bien Ah, dice If you had to fall on the hoop, you are a noob Vale, pues soy un noob Eh... Sí, 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 lo gracioso es, lo gracioso es que ponen estas cabezas NOOOOO Nacho, 99 muertes No sé cómo lo ves, compañero, pero aquí se viene el fail, eh O sea... Tío, no llego Otro de, otro de esto de utilizar el daño, tío Vamos Ahí está Vale, las cabecitas, las cabecitas Hola, Nacho, ¿qué tal? Nacho, no sabes en nada Vamos, Nacho, pase el lobo Joder, Masi, en serio, tío Pero no me tires cuando estoy en el final Oh, me lo he pasado, primo Tu, 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 tu Tío, o sea, es que ese salto se me da un montón, eh O sea, fuera coña Se me da un montonazo, tío No, debe ser lo único que sabes hacer Porque escalera si vayas mal Jajaja NOOOOO Mi muerte 100, maldito Nacho, pásatelo, Nacho, vamos, tú puedes, Nacho Mira, mira, que lo hago otra vez y todo Ves, es que no, no salta alto, coño ¿Qué le pasa? Hay personajes, tío, está gordo ¿Quieres que te empuje o algo? ¿Quieres que te empuje o algo? Te empujo, Nacho Y se pone... Buah, tío, fue complicado, pero... Nacho, tramposo Nooo 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 Pero tío, encima que... 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 Te utilizas aquí toda la trampa, ¿sabes? Pues no te voy a dejar hacer eso fácil, compañero ¿Ya has llegado al final? Vale, vale, pues... ¡Dios! Venga, suerte Hay que hacer un strafe luego Vale, vale, me lo hago ¡Ugh! ¡Oh, a la primera! Jajaja No puede ser de... ¡A la primera! ¡Venga, Nacho! ¡Pásatela, primo! ¡Venga! ¡Ahí va! ¡Venga, Nacho! ¡Pásatela otra vez! ¡Venga! ¡Ahí viene Nacho! ¡Venga, Nacho! ¡Pásatela otra vez! ¡Ahí viene Nacho! ¡Nooo! 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 ¡Nacho! ¡Que me vas a pillar en muerte, Nacho! ¡Nooo! Bueno, yo voy intentando el siguiente, la verdad Este es fácil Siempre tengo que estar al... Al final, y caerme ¡Venga, Nacho! ¡Tu puedes, Nacho! ¿Dónde está? ¡Eh! ¿Cómo has llegado ahí? ¿Te lo has pasado? ¿No te lo has pasado, maldito? ¡Y me lo he pasado! ¡Nooo! ¡Pero si no te he visto! ¡Ay, puto manco! ¡Ahí está! ¡Y aquí igual! ¡Oh! ¡No! Venga, además Podemos estar tranquilamente aquí dos meses Por lo visto, ¿no? ¡No! ¡Nacho! He llegado al final Compañero ¿En serio? Vale, le voy por aquí Venga Nacho, vamos a pasarnos Este tiene pinta de ser el último nivel, eh, compañero Esto tiene pinta de ser el final No nos trolleamos, ¿vale? No nos vamos a trollear aquí Porque este es complicado Porque vamos a ver quién se lo pasa, ¿no? Básicamente Venga, venga Ahí pasa tú y ahora paso yo Madre mía, la soul sound Vale, ¡ostra! ¡No! ¡No! Es shifteado, tío ¡Uf! Vale, vale, vale Ahora Nacho tiene que pensar desde el principio Y yo tengo la ventaja en el mapa ahora mismo Vale, perfecto, perfecto ¡Uf! Dios, hay tensión ¿Quién ganará el mapa? ¿Yo o Ignacio? ¿Tú por qué? Porque a mí se me cayó por un bug, tío Porque como siempre Ahí está Vale, vale De aquí a aquí Perfecto De aquí a aquí Perfectísimo Vale, this way Vamos Ahí está, perfecto Ahora aquí Ahí estamos Venga, vamos Madre mía Nacho, es que aquí ¿Sabes cuánto te digo, no? O sea Vale, aquí te metes ¿Qué me ha pasado? Sí, pero Luego de aquí a aquí ¿Cómo lo haces? Ah, vale, así Perfecto Y de aquí Nada, tío Otra mía Tienes que pillar la escalera que hay arriba, tío Sí Oh, perfecto Vale Oh, con fueguito Vale, ahí está Perfecto Ahora aquí hay una escalera Ahí está Vale, vale Me lo paso, eh Me lo paso Me lo paso A ver Deja de quemarte Masi, por favor Deja de quemarte Deja de quemarte Deja de quemarte Deja de quemarte Por favor Gracias Deja de quemarte Hoy, mañana No sé La semana que viene Ahí está Perfecto Soul sand Soul sand Hielo 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 por aquí Vale Este es el final ya No me lo creo Amazing Uff Ah Uff Hay un salto que es 80.000 millones de veces complicado Ya verás Vale Supongo que hay que caerse en esa escalera de ahí Así que Dentro de esa escalera Vengo por aquí Vale, espérate Nacho Que primero Ese, ese, ese es imposible Esto es muy difícil Creo que es de aquí a allí Porque A ver Aquí ¡Oh! ¿Te lo has pasado? No puede ser No, no, no No, no, no No, no, no No me lo he pasado por dos segundos, tío Me cago en Nacho ha ganado el mapa Congrats You beat the dank Thanks for playing Más bien, Nacho No hemos pasado el mapa, tío Solo hemos tardado 80 años y medio ¿Qué, qué, qué eres? Cabeza Hola, gracias ¿Qué quieres? ¿Quién viene aquí? ¿Qué? ¿Estás jugando? Ay, mía Así que nada, platanitos De verdad Espero muchísimo Este mapa de Pazgur Tan complicado Que hemos estado aquí Yo que sé 40 minutos Para pasarlo Haré un montón de cortes Pero la verdad Que ha estado súper, súper épico Muchísimas gracias Señor Ignacio Por haberme acompañado también Felicidades Porque se pasó el mapa Por dos segundos De nada Fue en plan ahí Los dos a la vez Así que nada Dejad un like Si, como siempre Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta tantanitos Adiós Adiós